¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar a continuación más imágenes de Transformers Kingdom War for Cybertron Rattrap en clase Core y bueno, vamos a ver las imágenes. Aquí podemos ver a este Rattrap en su modo robot con una de sus armas en las manos y acá podemos verlo también en modo robot y acá podemos verlo en su modo animal la cual como todos sabemos es una rata y acá podemos verlo en su modo animal armado bueno, acá podemos ver la parte de abajo de su modo animal y acá podemos verlo en comparación con Bumblebee que no sé de qué línea será y acá podemos verlo junto a Ironhide de Siege War for Cybertron y acá podemos verlo enfrentándose a Birdbreak y acá podemos verlo junto a Cheetor bueno, acá podemos verlo junto a Optimus Primal, Blackaragnia y Cheetor bueno, y acá podemos verlo cabalgando a Blackaragnia y acá podemos verlo cabalgando a Birdbreak y acá podemos verlo en un comparativo junto a Birdbreak y Powerglide y acá podemos verlo enfrentándose a Birdbreak y aquí también enfrentándose a Birdbreak y acá podemos verlo luchando contra Birdbreak y acá podemos verlo, bueno, delante de Paylotrex y derrotando a Birdbreak bueno, y acá podemos verlo después de derrotar a Birdbreak y junto a Paylotrex bueno, y acá podemos verlo, aquí Paylotrex enfrentando a Saratrap y Birdbreak bueno, acá podemos verlo, bueno, acá podemos verlo junto a Rinox y podemos ver que está en la cama de Ratchet bueno, y acá podemos verlo haciendo una pose de batalla junto con otra de sus armas acá podemos verlo junto a Optimus, Optimus Prime de Airrise World for Cybertron y acá podemos verlo con esta, esta si no me equivoco debe ser la versión original de Rattrap de Beats Wars y acá podemos verlo con otra figura de Beats Wars cuyo nombre no sé cuál es bueno, y acá podemos verlo junto a Bumblebee junto con la figura que no sé su nombre y junto a Hot Shot de Siege World for Cybertron y acá podemos verlo junto a Bumblebee acá podemos verlo junto a la chica Autobot Arcee y acá podemos verlo, bueno, haciendo una pose de batalla con dos armas en las manos acá podemos verlo junto a Primal y Cheetor y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao